Mañana será otro día, quiero volver a vivir Tratando poquito a poco de pensarme no sé Sigo viviendo el presente, el pasado me hizo más fuerte Navegando en las aguas profundas desde el aberezo que encargo en mi mente He trabajado tanto tiempo, llevo luchando, sigo pensando, fui protestando En mi futuro todo va cambiando Ya pasé por cosas culeras que la neta no quiero recordar Como cuando nos faltaba comida y en la noche triste miraba a mamá Madre perdóname, apenas pude ver Todo el esfuerzo que te dedicabas, luchando tan fuerte sin perder la fe Ya pasé por pobreza Y también por riqueza Ya me tocó sufrir Y hoy sin miedo a morir Es el respeto de mi amar Con el esfuerzo de mi amar Que sigo yo para adelante No tengo miedo al contrincante Hemos vivido carencias que nos vienen a contar Hoy la vida ha cambiado y no ha sido para mal Porque somos como un barco que navega en alta mar Ni las aguas más turbias nos han podido doblar Aún recuerdo los consejos que siempre me dio mi madre A la vida darle frente y sin miedo como un cobarde Yo soy así, yo ya aprendí, también caí, aquí crecí Me levanté y me puse los guantes en el ring Beluzar Aún recuerdo los consejos que siempre me dio mi madre A la vida darle frente y sin miedo como un cobarde Nunca yo doblo bandera, estoy puesto como si yo fuera piedra El que no tenga pecados que agarre y que tire la primera piedra Ya pasé por pobreza Y también por riqueza Ya me tocó sufrir Y hoy sin miedo a morir Es el respeto de mi amar Con el esfuerzo de mi amar Que sigo yo para adelante No tengo miedo al contrincante Y como el canelo Los pies puestos en el suelo Valen la pena los disvelos Perros Es Lemus Los de la hierba El Peluzar In Superflow 10.4 Bla, 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 bla